Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Radioencuentro en el 920 de Amplitud Modulada? Bueno, pues hoy estamos a día martes, 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 un día muy bonito, martes 19 de agosto del año 2014. Este es el video número uno de mi programa El Camino a tu Salud. Marca registrada y bueno, pues también venos, puedes vernos a través de YouTube, en este momento puedes estarnos viendo a través de YouTube, en este momento puedes estarme viendo a través de Facebook, en mis redes sociales, a nombre de Doctor Naturista Antonio Chávez, Doctor Antonio Chávez o como José Antonio Chávez. Nada más búscame así y vas a ver que vas a encontrar todo un mundo dedicado a lo que es la medicina alternativa, a la medicina naturista y bien, pues les vamos a seguir dando muchos y muchos consejos, remedios, pues conceptos e ideas de lo que es la enfermedad, el proceso de salud de la enfermedad y además de esto, pues yo les explico lo que no hacen otros médicos, ¿no? El problema de un médico en la relación médico-paciente es que no sabe explicar, no sabe hacer entender o comprender al enfermo, el padecimiento o el problema que tiene y el por qué debe tomar un fármaco o el por qué debe de operarse o cómo controlar su azúcar o cómo controlar su diabetes, etcétera, ¿no? Ese es el verdadero problema, fíjense nada más. A la consulta diaria con su servidor, el Doctor Chávez, pues vienen personas que algunos de ellos, pues de unos pueblos muy lejanos, cerca de Popocatépetl, de otros que vienen de Oaxaca, otros del Estado de México, otros de Tlaxcala y bueno, yo tengo que encontrar la manera de explicarles en base a la ciencia lo que tienen y por qué se presenta. Tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente o una paciente enferma de diabetes y depresión alta. La paciente puede y quiere estar bien, ella pretende estar bien y toma los fármacos, toma los fármacos que son administrados, que son sugeridos en una receta médica por alguna institución de salud en nuestro país y créanme que sus hijos, sus hijas nos lo dicen, si toma el tratamiento. Más, sin embargo, a pesar de que le administran insulina de acción intermedia, NPH, así se llama, insulina NPH o de acción intermedia, la cual la manera correcta es administrar dos terceras partes en la mañana y una tercera parte en la noche, pero siempre se administra antes de que vaya a desayunar y antes de que vaya a cenar. Esa es la manera correcta, según la normatividad, según las normas del sector salud en cuanto al diagnóstico, control y tratamiento de lo que es la diabetes, ahí dice claramente. A pesar de que a esta persona que tenga presión alta de diabetes, le dan insulina, de acción intermedia, NPH, que tiene una duración de seis horas, bueno, le pueden a lo mejor estar administrando metformina de 850 miligramos, una tableta con el desayuno, una con la comida, otra con la cena. A pesar de esto y a pesar de llevar una dieta hecha a base de los diabetólogos, son especialistas, médicos especializados en diabetes que existe en el sector salud, bueno, y también como médicos nosotros, como médicos, podemos tomar ciertos cursos a nivel de maestría en la Ciudad de México, hay una asociación que se llama diabetes, bueno, ahí nos enseñan y uno aprende el control y manejo correcto de un diabético. Bien, el paciente puede estar tomando también a sí mismo para la presión alta, a lo mejor el losartán, un medicamento muy poderoso que viene en presentación de 25 de 50 miligramos. A la paciente quizás le dan de 50 miligramos y la administración es de cada 12 horas, una tableta de cada 12 horas. Bueno, eso es lo correcto, una cada 12 horas para mantener niveles normales, pero como no se la pudieron controlar, bueno, quizás le están administrando amlodipino, onipedipino. En estos casos puede ser de 5 y 10 miligramos y se le da una cada 12 horas. Como no se la pueden controlar bien, bueno, pueden agregarle la hidroclorotiazida, igual un fármaco que se utiliza en el control ya que hace que uno orine más, se les llaman pastillas de agua o pastillas para eliminar líquidos, para la retención de líquidos. Al eliminar líquidos disminuye la presión, la presión intravascular, disminuye el volumen de agua dentro del organismo y baja la presión. Bueno, se está tomando, puede estar tomando tres fármacos para la presión alta, dos para la y el control de la diabetes. Pero al mostrarnos los resultados y seguido acuden, seguido acuden con nosotros aquí en Puebla de Zaragoza, México, ellos quieren una alternativa, ellos quieren algo diferente porque el endocrinólogo, el médico internista, el diabetólogo, el médico familiar ya no pueden con ellos. Ya incluso acudieron con otros naturistas y pues están menos, ¿no? Porque no son médicos. Generalmente dentro de la gente que se dedica a la medicina alternativa y al naturismo, acá yo hablo del estado estado de Puebla, estado de Tlaxcala, la mayoría son empíricos, no son médicos. Son gente que aprendió empíricamente con alguien hace muchos años. No estudiaron una carrera de medicina. Ellos son empíricos, no tienen estudios en medicina. Creo que yo soy el único junto con otros médicos a los cuales yo reconozco, si valía, reconozco que saben lo que hacen, que son unas eminencias en este aspecto de la medicina alternativa. Claro, nunca me van a ganar porque soy el mejor en esto. Nada más imagínense, 29 años, ahorita tengo 50 años, yo estudié, empecé a estudiar la carrera de medicina en 1981 en la escuela de medicina, ahí la que está en la 13 sur, ahí, ahí estudié en la facultad de medicina. Durante cinco años me la pasé estudiando en esos salones, antes de que hicieran estas nuevas construcciones, muy bonitas, muy hermosas, pero bueno, ahí estudié cinco años. Después hice mi año de internado en el Hospital Universitario de Puebla y mi año de servicio social en una comunidad llamada Nueva Independencia, en el municipio de Jaltenango de La Paz, allá en la Sierra de Chiapas. Después, bueno, pues ya hace uno lo que hace, termina uno en servicio social, etcétera, ¿no? Y después viene el proceso de la titulación. Bueno, eso es lo que hace uno, pero yo puedo afirmarte y puedo decirte que soy mejor, porque desde antes de que yo terminara la carrera, estaba en el tercer año de la carrera de medicina, terminando el segundo año, yo ya estaba consultando desde el punto de vista naturista, teníamos un centro naturista allá en Tehuacán, Puebla. Cada ocho días yo iba a consultar gente a la ciudad de Tehuacán, Puebla, ¿no? Después acá en la ciudad de Puebla, también del 84 al 86, más o menos desde el 83, también ya medicaba la medicina naturista, salía en diversas estaciones de radio, de radio aquí en Puebla, consultaba ya cientos de personas, aunque era yo estudiante de medicina, pero yo ya consultaba. Bueno, después hice algunos estudios en Europa, en la Unión Americana, y pues me he dedicado a esto, a conciencia. Ahí está mi título profesional para que tú veas que soy médico, cirujano y partero, y que tengo una célula profesional. Entonces, si tú has visitado a muchos médicos y te controlan y tomas tres fármacos para el azúcar, dos o tres para la diabetes, perdón, para la presión alta, y a pesar de eso, tienes niveles arriba de 300 miligramos por decilitro de azúcar en ayunas, y tienes más de 200 sobre 190 de presión arterial en el momento en que te llegas a nuestro consultorio, y tú misma lo sientes, lo sientes porque sientes que te va a dar una embolia, un corajito y se te empieza a dormir a la pierna, la pierna derecha, a la pierna izquierda, el brazo, la cara la sientes como que te va a estallar medio dormida, en la cabeza sientes que te va a estallar, sientes muy débil, con mucho sueño, con mucho cansancio, esa pesadez cerebral, ese zumbido de oídos, esa hambre que no la aguantas, esa sensación de estar mal controlada de tu diabetes, es una sensación de no ser yo mismo, de no ser tú misma. En ese momento se cuestiona los familiares de ustedes mismos, ¿qué hago, Dios mío? Si estoy yendo a los mejores médicos, a los mejores instituciones de salud en el estado de Puebla, Tlaxcala o del mundo, ¿qué hago? Ya fui con el naturista, ya fui con el acupunturista, pero no me cura. Bueno, para esto estoy yo, para esto estoy yo, yo te puedo ayudar y les voy a dar la explicación del por qué no funcionan los fármacos. Eso es el primer punto a saber, ¿por qué no están funcionando los fármacos si ya te están administrando todo el arsenal terapéutico que existe para el control de la diabetes tipo 2 y el control de la hipertensión arterial sistémica, que es delicado, ¿no? Un enfermo que sea hipertenso y que tenga niveles arriba de 200 de presión sistólica y arriba de 150, 170 de presión diastólica, es un enfermo grave y es grave porque está al borde de la muerte, está al punto de morirse. Miren, no hace falta más que un simple coraje, susto, preocupación o que esté en la calle, presente un choque o algo grave que vea y que entre por el cerebro y directo a la mente para que en la noche cuando esté durmiendo se presente un accidente vascular, un accidente vascular cerebral. ¿Qué es eso? Pues una embolia y ya cuando se duermen bien hablando y etcétera, pero cuando despiertan ya no pueden mover la mitad de su cuerpo. Ese es el verdadero problema o bien un infarto al miocardio, un taponamiento de alguna arteria coronaria ocasionado por un mal control de la presión arterial. Se revienta una arteria coronaria, adiós, adiós mundo cruel, ¿no? Y también con esos niveles de azúcar, pues caen en un coma diabético. Miren, yo les voy a dar una solución, les voy a explicar el por qué, soluciones prácticas, soluciones naturistas y la explicación científica del por qué pasa esto. Pero antes quiero ayudarte, quiero informarte que somos médicos, cirujanos y parteros, que estamos acá en Puebla de Zaragoza, México. Mi dirección es 36 Poniente, 2535. Anótale bien, 36 Poniente, número 2535, es planta alta, planta alta. Y la entrada es por el portón rojo, de color rojo pirujo, así le dice la doctora Susy, no debe tardar mucho en llegar. La entrada es por el portón de color rojo pirujo. Ahí nos encuentras de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, consultamos. Los domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tú puedes acudir con nosotros, ven, ven a consulta. Yo estoy seguro de que vamos a ayudarte porque les voy a dar la explicación del por qué no pueden controlarse a pesar de tomar tanto fármaco. Yo soy tu solución. Habla a mi consultorio, aparta tu consulta ahora mismo al 462-1798. Larga distancia nacional, 01-22-24-62-1798. Yo tengo celular, puedes mandar un mensaje de texto a través del 22-25-47-22-89. Y puedes escucharnos en internet, a través de internet. La dirección electrónica es www.encuentro920. Encuentro920, ¿sí? Dice Jimmy Redd que sí. Encuentro920, ¿sí? Está bien, ¿verdad? Gracias, Jimmy. ¿Ya escucharon a Jimmy Redd? Sí, porque a veces son tantas las direcciones electrónicas que es imposible acordarme de todas. Gracias, Jimmy. ¿Ya escucharon a Jimmy? Eso es lo que van a notar en un celular, en su simple celular, en cualquier buscador, internet, explore, google, le ponen y nos pueden escuchar hasta en la Unión Americana, en vivo y en directo, directo. Así que, por favor, amigos y amigas, tienen familiares diabéticos, háblenles ahorita mismo. De 11 a 12 estamos ahorita y les voy a explicar por qué no se controlan y les vamos a dar soluciones médico-naturistas. Vamos a hacer una pausa para regresar aquí al segundo video de tu programa El Camino a tu Salud en Radio Encuentro, el 920 de Amplitud Modulada. Gracias.